Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Vamos para el juego, el más que tiene. Oye, ¿tú te imaginas cómo pondrás de feliz a tus niños si su canasta de insert, además de huevitos, tenga estas jarritas pequeñas de Nutella? Míralas ahí, qué rico, ¿verdad? Estás a tiempo de conseguirlas, ideal para regalar en tu trabajo, en la escuela de tus niños, o puedes hacer un egg hunt en tu casa. Sorprende a todos y este domingo de Pascua, prepara unos deliciosos pancakes o waffles y coloca las mini Nutella para que le coloquen Nutella por encima. Qué rico, ¿verdad? Usa las mini Nutella como regalo de Pascua para todos. Oye, Ale, qué rico. La verdad que todo con Nutella sabe mejor. Mira para allá, esas mini jarritas sabrosas. Yo quisiera una, yo quisiera una sabrosa. Mira las mini jarritas. Eso es lo que los chicos hoy tienen que conseguir. Mira, las mini Nutella. Vamos a conocerlas. Mírala aquí. Las de Pascua, mírala aquí. Ahí. Las de colores, mira. La amarilla. Lo bueno que saben. Mira, yo tengo aquí tres participantes. Nancy, ¿cómo está? Ya el micrófono. Buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. ¿Y quién anda con usted, Dylan? Mi hijo de Dylan. Dylan, ¿estás bien? Bien. ¿Cuántos años tú tienes? Siete. Siete, muy bien. Bueno, Nancy, ¿de dónde viene? De Cidra. De Cidra, muy bien. Qué bueno que está con nosotros, Nancy. Y por acá tengo otra familia. ¿Su nombre? Samari. Samari. Y presénteme ahí, ¿con quién anda? Con mi mamá. Con su mamá. Muy bien. ¿De qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan, bienvenida. Y por acá tengo a Martín. ¿Cómo está Martín? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién anda hoy? Con mi Dios. ¿Y ese es quién? El hijo de Nancy. Ah, el hijo de Nancy, muy bien. Bueno, chicos y chicas, atención. Yo tengo estos cubitos con huevitos, ¿verdad? Pero adentro nosotros estamos buscando la mini Nutella, ¿ok? Hay otros huevitos que no tienen mini Nutella. Estamos buscando estas mini Nutella. El primero que encuentre 20 mini Nutella y las coloque aquí en su canasta, Stephanie me va a levantar la mano allá, Pepe la va a contar acá y Ivana la va a contar acá. El primero que consiga 20 mini Nutella se va a llevar 200 dólares. Adicional de eso, le vamos a regalar el ganador la canasta grandota y para los otros dos, le vamos a regalar las demás canastas. Así que hoy todo el mundo es ganador. Mucho mejor. Qué chévere. Pero el primero que encuentre la 20 mini Nutella se lleva 200 dólares. ¿Estamos ready? ¿Preparados? ¿Dylan, estás ready? Ok. ¿Listos? ¿Comenzamos? ¡Ya nos fuimos! Vamos a buscar las jarritas pequeñas de Nutella, las de Pascua. ¿Sabes qué? Hoy me tomé mi cafecito con unas tostaditas y la Nutella encima. ¡Ave María! ¡Qué rico, Alex! ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan, Ivana? ¿Cuántos llevan? ¿Todavía? ¡Dos! ¡Uh! Ya están ganando. El primero que consiga 20 mini Nutella se lleva 200 dólares. Vamos a ver. Vamos, consigue esas jarritas de Nutella que son perfectas para colocarla así mismo como está en el juego, dentro de los huevitos y hacerle un ex-hunt a los niños este domingo. Vamos a ver, señores y señores, 200 dólares. Estamos buscando las mini Nutella. Vamos, busca esas jarritas. ¿Cuántas llevan, Stephanie? ¿No han conseguido todavía ninguna? ¿Todavía? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántas llevan? Lleva una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevan, Pepe? ¿La del medio? ¿La jarrita? Lleva nueve. Ocho, ocho. Lleva ocho. Vamos a ver. Y lleva ocho también. Pepe, ¿cuántas llevas tú? Estefany, ¿cuántas hay? Nueve. Estefany, ¿cuántas llevan? Esto se aprieta, señoras y señores. Dímelo, dímelo. Pepe, ¿cuántas jarritas ha conseguido? Ocho, acá ocho. Dale, dale. Nueve, Ivana. Diez. Nueve. Diez. Las jarritas de Nutella, excelente. Son espectaculares para hacer un ex-hunt este domingo. Ponerla dentro de los huevitos y que los niños, la familia la busque. El primero que llegue a veinte. Vamos, ¿quién cuántas? Acá tienen once. Once, Ivana. Nancy tiene once. Doce. Doce. Que hay quince, que hay quince. Dale, pulle, pulle, pulle. Tiene quince el grupo de Pepe. Trece. Estefany tiene trece. Vamos a ver quién gana. Ay, quince Ivana por acá. Diez. Diez. Eso es, dale. Diecisiete. A ver, María, la verdad que todo. Oye, lo corredita, eso es. Ahí, ahí, ahí. Todo con Nutella, todo con Nutella sabe mejor. Dieciocho. Solita, solita, compadre. Dieciocho, tú dijiste, papi. Sí, dieciocho. En el medio tienen dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Fuerte una. Fuerte una. Fuerte una. La pareja del medio. Madre e hija. Señoras y señores, falta una. Va a ser el ganador. Veinte. Tiempo. Veinte, veinte. Vamos a contar, vamos a contar. Vamos a contar. Espérate, Ivana a la misma vez. Ivana a la misma vez. A la misma vez, no. Ivana, tú tienes veinte también. Veinte también, Ivana. Pero quién levantó primero. ¿Quién levantó la mano primero? Producción. Pepe levantó primero. Significa que Naida se llevó los 200 dólares. Eso. Pero para todos tenemos carácter. Así que todos son ganadores. Gracias a nuestra buena gente de Nutella. Mira, ahora yo quiero jugar. Dios, mira que está ahí el mago. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, tú ves el mago. Parece graduando también. Gracias, gracias. El mago se ve el chamaco ahí. Está haciendo magia el mago ahí. Mira, yo quiero regalar. Chicas, voy por aquí. Voy por ahí. Yo quiero jugar con ustedes. Que me llamen ahora mismo. 641-2178. Déjame sentarme por aquí. 641-2178. Estoy más apretado que una turca submarino. Ok. 641-2178. ¿Qué pasó? El juego se llama ¿Qué pasó? Yo voy a poner una escena de Marashley. Que está buenísima en la novela. Después de Puerto Rico, van a todo el mundo pegado con Marashley. Y le voy a preguntar a la persona que esté ahí en línea. ¿Qué pasa después? Y si me contesta correcto, le regalo 200 dólares. Primera llamada. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Lidia. 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 Bájeme el televisor. Bájale un poquito, el televisor. Escúchame por el celular. ¿En Nidia o Lidia? Lidia, Lidia. Lidia. Sí. Ok. Lidia, vamos para el juego. Tengo 200 dólares. ¿Qué pasó? Yo le voy a poner una escena de Marashley. Y luego le voy a preguntar. ¿Qué pasó después? ¿Está preparada? Sí. Vámonos. Todo el mundo pendiente. Viene. Vamos arriba. Míralo ahí. Osan, sal de ahí. Ven aquí, ven aquí. Suéltame. Te mataré. Vete, vete. Alto, mira. Vete. ¿Cómo pudo saberlo? Él me va a matar. Ayúdenme, por favor. Oiga, suéltelo. Oiga, no se metan en esto. Váyanse. Lidia. Ajá. En la escena que estamos viendo, ¿qué pasa después? A, la policía llega e interviene. B, Chelal logra agarrar a Osan. C, Osan corre y se escapa. D, los hombres secuestran a Chelal. ¿Qué ocurre? Clase. La C, Osan corre y se escapa. Sí. Vamos a ver esto, a ver si se gana los 200 dólares. Vamos a ver, vamos a ver la escena. Oiga, no se metan en esto. Váyanse. Suéltese. Oye, dije que te muevas. Muévete, te mataré. Atrás. Suéltame. Osan. Taxi, 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 taxi. Se lo ganó. Taxi. Osan corre y se escapa. Ahí está. Lidia. Gracias. Felicidades, te acabas de llevar 200 dólares. Gracias, me hacía falta. Lidia. Ajá, dígame. Quédate en línea para tomar tus datos. Te llevaste 200 dólares. Estoy bien contenta porque me hacían falta. Qué bueno, Lidia. Felicidades, mi amor. Gracias. Muy bien. Bueno, mis amigos. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. Quédate aquí. Estamos en vivo, muchachos. Vamos allá. Vengo allá. Vamos. La familia de Puerto Rico, gana. Guapa. Ahí party, ahí party. 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 Vengo con el operativo. Sabe no todo.